de los que dejaron la Conago hay y Guanajuato. Con respecto al presupuesto conversé hoy con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, y le pregunté dónde se harían los ajustes al gasto en caso de que no se cumplan los supuestos del presupuesto que proyecta una caída de 8% este año un avance de 4.6% y que desde lo que ayer platicábamos en términos del consenso del análisis pues parece muy optimista y esto fue parte de lo que me dijo. Especialmente por el lado del gasto lo primero que se suspende es por ejemplo publicidad gastos administrativos obviamente durante el COVID no se pudo viajar y esto probablemente también se va a reflejar en el 2020. Entonces todos estos gastos administrativos que no necesariamente están relacionados con objetivos de desarrollo o de infraestructura serían los primeros que se ajustarían en caso de un manejo fiscal. Vinculado a la miscelánea fiscal, le preguntaron al presidente en lo referente a la utilización de tecnología como cámaras, grabadoras, celulares y otras similares para recabar información sobre los contribuyentes, lo cual naturalmente genera mucha inquietud. Esto durante las visitas domiciliarias, esto fue lo que respondió. Si existe esto en la miscelánea fiscal se tiene que aclarar cuál es el propósito. No hace falta espiar en las casas. Si es muy sencillo nada más es cosa de estar pendiente para que los privilegiados, los que tenían agarraderas e influencias que no pagaban impuestos pues paguen. Por otro lado, otro tema que ha pasado de largo en el presupuesto en el contexto de estas discusiones intensas es el programa de descuentos conocido como el Buen Fin. Este año, 2020, estará mucho más largo que en años anteriores, obvio. Son dos semanas que van del 9 al 20 de noviembre como cada año habrá descuentos de hasta 60% y muchos programas de crédito incluso se habla de hasta 40 meses sin interés. Nada más hay que tener cuidado que el conjunto de las deudas no supere el 30% de nuestros ingresos y que no paguemos algo pues ya cuando se descompuso. Pero bueno, pues qué bueno que se amplía. Obviamente las tiendas van a aplicar protocolos de sana distancia y si se tienen el tiempo pues va a haber menos aglomeraciones. Así que pues positivo y ojalá vendan mucho las tiendas porque sí está complicada la crisis. Sí, porque hay que reactivar la economía. Así es. Mi querido Rodrigo Pacheco porque eso nos beneficia a todos los mexicanos y todas las mexicanas, a todos. Exactamente, mi querida Yuri. Y coincido contigo que no expulsan a los argentinos. ¿De qué hablan? Sí, mira, la verdad es que sí se pasaron y estaban muy enloquecidos y ojalá exista, no lo sé, yo no soy abogada, pero ojalá si existe algún tipo de sanción se les aplique y que ellos pidan una disculpa, ¿no? O sea, eso sí es lo mínimo, lo mínimo que podrían hacer. Pero yo creo que en estos tiempos en donde además todos, todos, ellos, los argentinos y nosotros y ustedes en sus casas, todos andamos malitos de nuestros nervios por la pandemia, hemos hablado del tema de la salud mental y estamos muy estresados todos, entonces también hay que comportarnos como personas que somos capaces de sentir empatía y compasión por las demás cosas que los argentinos no sintieron, estoy de acuerdo, pero de ahí a decir, ay, córranlos, me parece tu macho. Hay que ser generosos frente a la ofensa, mi querida Yuri, nunca como ahora. Es correcto, gracias, mi queridísimo Rodrigo Pacheco.